¡Hola Pica que mueren los spoilers! Yo soy fan número uno de los Avengers y que alguien me diga, muere tal, y yo empiezo a llorar así. A mí me han coleado por las redes sociales, vi mi muro y ahí publicaron de los Avengers. Para todos los que crean memes y spoilean, pucha no sé, espero que les pase algo más. Me encanta spoilear, me encanta ver la cara de las personas cuando les cuentas una parte de su película y se ponen a llorar porque ni siquiera la han visto. A mí me encanta ver el sufrimiento de la gente. Luego por molestar, por ejemplo en Infinity War fui al estreno y al día siguiente así mis amigos de que no me cuentes porque empecé a postear. Y también en esas historias puse fragmentos de la película. Odio a los spoilers por mí que se mueran porque a una persona le arruinan la película. Yo les diría a todos los que hacen eso que no hagan porque arruinan nuestra curiosidad de ver esa película y es algo muy feo y que lo dejen de hacer porque está totalmente horrible al hacer eso a una persona. Que muera Spider-Man. Full personaje, tampoco pensaba que Thanos iba a tener las siglas EG vacías. Infinity War, Deadpool, Bajo la misma estrella, esas son las películas que más he hecho spoiler. Bueno jóvenes de Pika, spoile mucho, chao.